Entonces tenemos un escenario en el que hay amenazas luego de un plan de guerra contra los trabajadores. Patronía Bullrich vino a amenazar a aquellos que, lógicamente, van a protestar. No van a aceptar tener una Navidad sin siquiera un plato de comida. Yo les quiero comentar que las organizaciones sociales de este país, que alimentan a 11 millones de personas en todo el país, tendrían que haber recibido alimentos desde el martes. No recibieron alimento ni martes, ni miércoles, ni jueves. Las personas que comen en un comedor popular, con lo que están los presos en el día de hoy, y que van a seguir aumentando. Estamos frente a un ataque en regla, un ajuste brutal, y que además es amenazado con la represión. No va a tener éxito. Ya ocurrió que Patronía Bullrich fuera ministra. No va a tener éxito alguien que quiere frenar la bronca popular que se está generando, y eso se va a expresar en las calles, pacíficamente, como dice el constitucionalista. Por supuesto. ¿Cuándo lo hicimos pacíficamente? Nosotros nos hemos movilizado siempre, y nos hemos movilizado bajo el gobierno de Cristina Fernández y Maza, bajo el gobierno de Macri, y lo vamos a hacer también con el gobierno de Milley. No hay ninguna duda de eso. Déjenme hacer una pregunta retórica. ¿50.000 personas pueden marchar por la vereda? Hablemos en serio, por favor. ¿El único problema que hay de seguridad en la Argentina es el de una manifestación que reclama por el salario, por el trabajo? ¿Es verdad que el único problema que hay en la Argentina de seguridad tendría que recorrer un poquito más los barrios, la ministra? Porque lo único que hablan los ministros de seguridad es el problema de las manifestaciones. Ahora resulta que hay un delito creciendo por todos lados. Está el narcotráfico, está el lavado de dinero. Eso parece que no se va a investigar. Que el delito está concentrado en que hay una manifestación popular. Va a haber manifestaciones populares inevitables, y si una ministra se opone a eso, se coloca en la ilegalidad. ¡Gracias! ¡Gracias!